Hola. Es que ni dan ganas de interrumpir a Carla Morrison cuando canta. Azúcar Morena se llama esta canción, pero es que bueno, pues está aquí, está aquí a mi lado y yo siempre celebro con mucho cariño y mucha emoción verte, Carla. Bienvenida, Morrison. Bien, bien, muchas gracias. ¿Todo bien o qué? Sí, todo bien. ¿Pinta bien este año, no? Sí, sí, vamos a visualizarlo. Yo soy de la idea que sí hay que visualizarlo y sí hay que estar hablando. Vamos a decretarlo. Pero me refería más allá de lo que puede enfrentar nuestro país y está enfrentando, la situación que estamos viendo los mexicanos y el mundo en general. Para ti pinta bien, ¿no? Pinta bien porque tienes una... Estar nominada al Grammy Anglo en la era de Trump, ya de entrada, es una delicia. Sí, 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 es poderosa. Es una cachetada con guante blanco. Ay, sí, sí. La verdad es que solo por eso me gustaría ganarlo. En realidad nunca he sido como de las personas que la define un premio o que llora si no gana, o sea, no. Al final del día... Es la segunda vez que estás nominada al Grammy, de hecho, ¿no? Al americano, sí. Al americano. Entonces es como... Pues es súper bonito, pero más que nada por este... Así, con todas sus letras, qué bonito se oye tu voz. Gracias, la verdad. Ay, no. De hecho, fui parte de la marcha, estuve allá. ¿En Washington o en Los Ángeles? En Los Ángeles. ¿Y qué tal? Cuéntame. Ay, súper fuerte y súper bonito. La gente, qué creatividad y qué unidad. Y aunque era de las mujeres, o sea, se hablaba de todo, se cantaba de todo. O sea, en la marcha, fue súper bonito. Hablando de unidad, ahorita te lo comentaba al aire. Digo, perdón, fuera del aire. Porque cuando estaba yo preparando tu entrevista, en una declaración que diste a un medio, comentabas que si tú recibías el Grammy en esta ocasión, no te importaría compartirlo, ¿no? Para ti sería algo más natural. Y yo te decía, tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo, Carla. Ojalá se puedan poner de acuerdo, porque está Ile. Está Ile a Curiaqui, está Santa Cecilia, están los racas ahí en esa categoría. Sería un apapacho para todos los latinos. Para los mexicanos también, en particular, si tú ganas ese Grammy, que yo espero que así sea. Ver que ese Grammy lo levantan todos los nominados en esa categoría a Mejor Álbum Latino y lo dedican a los latinos en un momento como Trump, sería un suceso. Ojalá, de verdad, estén escuchando y se puedan poner de acuerdo, porque sería sensacional. Tú no tendrías empacho en hacerlo. Y creo que ellos, porque los he entrevistado, los conozco, tampoco. No, no creo. Yo no tengo el contacto directo con todos, más que con uno que otro, creo, pero le voy a avisar a mi manager a ver cómo le hacemos para... Sería sensacional. Y si no, ya llegando, se ponen de acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora hay que aprender a ponernos de acuerdo muy rápido de manera diferente. No hay tanto tiempo para planear muchas cosas en cuanto a la unidad se refiere. Sí, creo que la gente, eso es lo que necesita ver, que estamos unidos y que no tenemos que... No todos piensan igual que este cheto. Ese estuvo mejor que el primero. Traes varios, por lo que veo. Me inspiré en la marcha, vi de demasiados carteles, el manito chiquito, hace todo. Oye, ¿qué fue lo que más te impresionó de la marcha? ¿Te impresionó algo? ¿Te tocó ver algún discurso? Este, me impresionaba que estaban muy comprometidos, que se subían a los techos, que hubo un momento donde cantaron el himno nacional de allá, de Estados Unidos, y no, 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 y todos se lo sabían y lo cantaban y... ¿Latinos cantando el himno nacional norteamericano? Ajá, o sea, todos, todos. Todos en general, todos unidos en ese momento. Porque había norteamericanos y había latinos marchando, ¿no? Sí, sí, había de todo, de todo, de todo. Había hasta, no, 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 de todo. Y la verdad es que a mí lo que me impresionó era, todo el mundo estaba súper buena onda. O sea, era demasiada gente, de repente te empujabas o algo, no, 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 you're fine, you're fine. Todo el mundo, súper buena onda. Tú le decías, ¿puedo tomar una foto a tu cartel? Sí, claro, o sea, la gente estaba súper buena onda. ¿Levantaste imágenes para este segundo documental que estás preparando? No, no, pues es que ya se acabó la... ¿Ya terminaste de grabar y de postproducir? No, ahorita sí ya estamos editando, pero no, no, para nada. Es más, yo la verdad me salí de las redes un rato porque ya me estaba deprimiendo. Y entonces yo me enteré porque estaba yo de vacaciones. Y me enteré que estaba la marcha y dije, vamos, pero yo no sabía. O sea, yo no tenía todo el previo de la semana de, ah, va a haber una marcha. Entonces, ¿hasta dónde vamos a ver en este segundo documental que estás preparando? Ya tiene título, ¿verdad? No, todavía no. Todavía no. Pero pues es todo el año, o sea, todo el segundo semestre del año pasado. Y pues de todo lo que uno enfrenta como mujer, como mexicana, como independiente, en la industria, todo lo que tienes que... ¿Tiene que ver con la industria musical, con tu...? Sí, pues con la independencia, pues con una chinga. Eso suena mejor que el indie. ¿Cuándo se va a ver ese documental? Esperemos que este año. Todavía no sé qué fecha, pero esperemos que este año. Yo más que nada porque siento que a veces las redes se encargan de que uno se enfoque nada más de compartir lo perfecto y glorioso y glamoroso de la industria. Pero hay mucho trabajo detrás, mucho sacrificio y es importante que la gente sepa que sí he llegado a lugares, no es por cara bonita, no es porque le caigo bien a la gente. Que lo tienes. Claro. Pero no es por eso. Pero eso no es. Pero sí creo que es importante que la gente sepa que es mucho trabajo y que hay que ser constantes, disciplinados y tomar decisiones y ser fuertes ante muchas cosas que pasan. ¿De alguna manera también esto va a ser una crítica constructiva en la industria musical? ¿Es? Pues yo digo que sí. O sea, al final del día estamos viviendo una transición. Hoy los proyectos de música no están ganando como ganan antes en cuanto a las regalías, en cuanto a todos los streaming services, todo lo de Spotify, que es una gran herramienta que yo la uso, yo la pago. Pero sí, o sea, de este lado de la fórmula, o sea, sí es como, no, o sea, yo tengo que hacer muchos shows, tocar muchos shows para guardar para mi próximo álbum. Es que ahí está, ahí está el tema. Y entonces la gente no sabe y dice, no, pues no hay problema. Claro, yo tampoco, yo tengo ahí la disponibilidad de ver todo lo que yo quiera y tocar todo lo que yo quiera en Spotify, pero los artistas del otro lado no están recibiendo casi nada. Y es, o sea, y no, no, no lo estoy tirando para nada a Spotify, yo lo consumo, me encanta, pero creo que es una transición con todo esto de, pues de los canales de internet, de las redes, todo lo que conlleva. O sea, ahora ya no es solamente poner tu música, ahora tienes que compartir qué te gusta, qué comes, qué te inspira, cómo te vistes, tus amigos y es como, yo solo quiero hacer música, ¿sabes? Te entiendo perfecto. Y de este lado se siente muy banal, ¿me entiendes? Bueno, al menos para mí de repente. También tiene que ver un poco con la invasión a la privacidad. Exactamente, que ya no hay un romance, ¿sabes? De decir, ¿cómo será tal fulanito? Te metes a su Instagram y te das cuenta de qué, como egocéntrico eso, no sé. Y no está mal, pero es interesante. Sí, para uno como persona, como gente común, de repente este asunto en las redes sociales y las necesidades falsas, muchas de ellas que se crean a través de estas redes, es difícil. Para un artista, que de por sí es complicado, por eso es artista, el artista vive a través del conflicto, crea su arte a través del conflicto. Esa es la verdad de las cosas, ¿no? ¡Qué bien dicho! No hay buen artista sin conflicto, ¿no? Las redes sociales le generan un conflicto que para él no es productivo, ¿no? Exactamente. Entonces resulta difícil. El writer's block. Así es. El writer's block, porque estás viviendo con una presión de... Es que fulanito... De algo que no existe, ¿no? De no... Exactamente. Es una realidad que está detrás de tu teléfono, que está detrás de tu tableta, de tu computadora, pero no es la realidad que estás aquí, ¿no? Pero si no juegas el juego, no existes. Es duro. Es muy fuerte, es muy fuerte, es muy duro. Y está hablando una persona que tiene una capacidad de componer extraordinaria, una voz extraordinaria, ¿no? Es difícil de creer a veces lo que está sucediendo, cara. Por eso te retiras, te retiraste de los... Sí, pues sí, me alejé un ratillo. Me alejé un ratillo porque siento que no estaba escuchando quién era yo, no estoy... Es que es demasiado trabajo y como independiente tengo que estar yo muy... Vaya, muy integrada. Me imagino que has llegado compañías disqueras a decirte, ya, deja la independencia, ven, relájate un poquito con nosotros. Relájate, tenía que entrecomillarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Relájate un poquito con nosotros, este... ¿Por qué no has aceptado? Porque hoy en día yo siento que, aunque las disqueras apoyan mucho y tienen mucha onda de promo, como, o sea, ya las redes sociales y todo el internet está... Es como una disquera, tienes todo un poco a tu disposición. Es un poco raro, pero sí. Y aparte, no sé, siento que me ha tomado un camino difícil encontrar a gente de mi equipo que no quisiera que venían y me dijera, ¿sabes qué planita no me funciona? ¿Sabes? Como, ¿tú qué sabes? Entiendo. Bueno, pero hay contratos y cláusulas en los cuales podrías... Sí, pero no son muy negociables. O sea, no se... No les gusta, que ellos quieren que tú seas como ellos quieren. Eso va a estar complicado contigo. Exacto. Es complicado. De entrada. Oye, quédate conmigo un ratito más, ¿no? Sí, sí, sí. Trajiste... Vi que traes... Traes... Sí, traigo una guitarra, pero por... Que iba a otro lugar. Porque es que... Calma, sí. Ay, ay, ay. Es que estamos en fría a todos lados. Bueno, ok. De todos modos, no te voy a ir a contar, pero quiero seguir platicando contigo. Bueno. Rompiste mi corazón. Ay, no, es cierto. Otra vez, de todos, está diciendo la pregunta, de todos rompiste mi corazón. Ay, ay, ay. Oye, déjeme ir a la pausa, ¿no? Y regresamos para seguir platicando de lo que viene contigo. Es extraordinario, Carla. Morrison, señoras y señores, voy a la pausa comercial. Despedimos a la gente que nos sigue a través de la televisión, pero regreso con Carla y más a través de la radio. Quédese. Carla Morrison sigue aquí a mi lado. Yo le agradezco mucho que se quede un ratito más. Aunque... Aunque no quiso cantar. Ay, malo. No, es cierto, no, es cierto. Lo has hecho. Todo es molestado. Oye, gracias por estar aquí. Y gracias a todos los que están sumando La Señal de Radio a partir de este momento. Y a los que nos siguen desde las 10 de la mañana y continúan con nosotros. Gracias, muchas gracias. De verdad, soy Javier Poza. Y les informo que mi querida Carla, Carla Morrison, va a tener una firma de autógrafos este próximo 6, 6 de febrero, en el Teatro de la Ciudad, o más, a las 5 de la tarde. ¿Sólo va a ser firma o vas a...? Es firma porque el 24, 25 tenemos fecha ahí mismo también. Ahí en el... En el Teatro. En el Esperanza Iris. Sí. Que es un escenario hermoso. Muy bonito. Va a brillar con tu música. ¿Qué vas a presentar ahí? Pues ya, digamos que la recta final de mi disco. ¿Del amor supremo? Sí, sí. ¿Final te refieres a...? Pues ya, o sea, sacamos el último sencillo ya en estos meses. Y pues, como digamos, a terminar de girar estas fechas este año. ¡Wow! Y entonces eso quiere decir de alguna manera que ya tienes listo el que viene. ¡Casi listo! Ya casi. No es presión. No es prisión. Pero... ¿Ya estás? Sí, pues estoy componiendo. Estamos viendo a ver qué se me ocurre porque siento últimamente muchos cambios emocionales. Desde amor hasta odio, hasta compasión. Tengo de todo y como que sí quisiera que hubiera varias cosas ahí, varios temas. Y no sé, trabajar. ¿Vas a sacar, me imagino, sencillo por sencillo? ¿O piensas sacar el disco? ¿Presentar el disco completito? No, no lo sé. No sabes, no tienes planeado nada todavía. ¿Será este año? Bueno, pues espero grabar este año. No sé si saldría este año. Hay otra sorpresita por ahí este año, pero... Voy a rascarle. Pásame la pala y el pico. Hay otra sorpresita este año. Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Tiene que ver con música, Navas? Sí. ¿Música para algo? No, no, música, música. ¿Un sencillo? No. ¿Una canción? No. ¿Con alguien? No. ¿Vas a musicalizar algo? Un disco. ¿En serio? ¿Vas a participar en un disco? No, no. ¿Vas a sacar un disco nuevo? ¿Cómo? No es disco nuevo. No es disco nuevo. ¿En vivo? No. Me estás matando. O sea, no es un disco nuevo, pero es un disco. Pero no es el disco nuevo que viene. No es el disco de alguien en donde vas a colaborar. No. ¿Es una edición especial de un disco en vinil? Ahí la dejamos. No, no, no. Ojalá. Eso del vinil, ojalá. ¿Qué pasa? ¿Es una edición especial de uno de tus discos? Sí. Ay, ¿cuál? Mira, me estás sacando la sopa. El pilo y la pata. El pico y la pala. Pues no lo he dicho a nadie, pero es una versión acústica de Amor Supremo. Pero nadie puede saber. No, no, pues nadie nos está escuchando, ¿eh? Escucharon nada más lo del teatro de la ciudad y se fueron. Es una versión acústica. Es una versión acústica del Amor Supremo, Carla. Sí, totalmente, sí. Qué regalazo. Para que lloren, man. ¿Cuándo? No lo sé, pero es este año, es este año. Yo estoy llamando que sea como en verano. Tiene que ser antes de tu nuevo disco, lógicamente, ¿no? Sí, claro, claro. Será el puente entre Amor Supremo, este disco de estudio, y el nuevo. Sí. Es que yo tenía ganas, no sé si he escuchado a Ray and Adam. Ya ves que él hizo una versión totalmente distinta a la de Taylor Swift. Pues yo dije, quiero tener una, o sea, como que se me hizo muy padre esa dinámica. Y dije, me gustaría mucho que la gente que me escucha me pueda escuchar un viernes en la noche y un domingo en la mañana ya repintiéndose. Y todo en acústico, mientras hacen sus pancakes. Estás increíble. Y algo así súper, súper acústico, pero no tanto como para volver a eso, sino como algo acústico para que la gente pueda revivir las rolas diferentes. Es que me pasó que estábamos en España y estábamos haciendo acústicos y decía, wow, estas rolas se escuchan completamente diferentes. Y creo que, o sea, sería un refresh, pues. Y dije, estaría increíble que la gente los pueda escuchar un domingo en la mañana y decir, así sabes, como tu día folky, a gusto. Híjole, qué regalo, qué regalas. Pero nadie sabe. Te lo juro que no le voy a decir a nadie, te lo prometo. Nadie sabe, ahora ya va a tener la presión encima. Si alguien nos está escuchando, por favor, en este momento no le vayan a decir a nadie. Por favor, que Carla Morrison pase. No hay presión. Por favor, por favor, de Amor Supremo, que nos lo prometan, ¿no? A través de Twitter que no le van a decir a nadie. ¿Del tuyo o del mío? ¡No! Con eso de que amamos las redes sociales, ¿del tuyo o del mío? No, del tuyo. ¿Sabes qué? Una de mis canciones predirectas del Amor Supremo es Todo Pasa. Y la estaba yo escuchando precisamente y pensaba que tu voz lleva a eso, lleva un poco a lo acústico. Tu voz es de esas voces que se pueden escuchar absolutamente sin ningún otro instrumento más. Así es que es un regalazo, Carla. Sí, ya me tengo que meter al estudio, pero... ¿No has grabado nada todavía? No, todavía no, porque no ha habido tiempo y si lo grababa, nunca iba a tener vacaciones. Que en realidad tuve muy pocas, pero ya quiero meterme para grabarlo y que sea algo súper sencillo. Que sea algo como si estuviera yo, la otra persona, o sea, la persona que está escuchando y digas... ¿Sabes cómo...? ¿Sólo lo vas a hacer con un par de instrumentos, un instrumento nada más? ¿No has pensado...? Lo que sí he pensado es que sea súper básico. Casi, casi como si fueran maquetas. Así, súper, súper crudísimo. Te vas a llevar una gran sorpresa con ese disco. ¿Por qué? Vas a ver la reacción. La gente. Estoy seguro. Es que siento que las rolas están muy... O sea, yo quería dar un giro con Amor Supremo porque yo quería. No quería ser cool, ni diferente, ni nada. Y estoy feliz con el resultado que me dio. Mucha gente me empezó a seguir y la verdad es que el público creció bastante. Pero para mí es un gusto para mí, ¿sabes? Como volver a lo básico y sentir que es como una maqueta que... Y así igual, o sea, todo igualito nada más que en acústico. De alguna manera hace falta volver a lo básico en muchos sentidos. Hoy más que nunca, ¿no? Sí. Sí, y aparte siento que como independiente tengo ese gusto, ¿sabes? De hacer lo que yo quiera. Ahora entiendo por qué le has dicho no a una izquierda. Sí, porque se me ocurre una idea así y me dicen, no, ponte a grabar un nuevo disco, ¿no? Y yo digo, es que yo sé que a la gente que le gusta mi música lo va a disfrutar. Yo conozco a la gente que me sigue. Son igual de locos que yo. Les va a gustar esto también. Levanté la mano yo. Oye, entonces, ¿te veo en el Teatro de la Ciudad cuándo? 24 y 25 de febrero y el 6 de febrero hay firma de autógrafos ahí mismo a las 5 de la tarde. 24 y 25 de febrero, ¿son dos fechas? Sí, son dos fechas. ¿Todavía alcanzaremos? Ok, porque tampoco, digo, 24 o 25 de febrero. Estaban diciéndome que iba a haber una tercera fecha, pero todavía no sé. Ojalá. ¿A dónde podemos enterarnos? ¿Dónde podemos comprar los boletos? ¿Dónde hay información? No sé, yo creo que en Ticketmaster. ¿Sí? ¿En Ticketmaster? Sí, sí, sí. En Ticketmaster. Ah, sí, en Ticketmaster. Me imagino que también a través de tu página hay más información. Sí, sí, sí. ¿Cuál es? Carla Morrison Música. CarlaMorrisonMusica.com Ok, ya estamos. Te veo ahí el 24 o 25 o en la tercera fecha. Vamos a estar más que pendientes de esta nueva fecha que se haga. Entonces, los esperamos el 6 de febrero en el Teatro de la Ciudad, 5 de la tarde. Estará firmando autógrafos Carla, largo y tendido. Ya está haciendo, aquí la vi, está haciendo sus ejercicios con la mano. ¿Eres zurda? No. No. Para firmar todos los discos que lleguen ahí. Todos, todos, todos. Y después, 24, 25 y seguramente una nueva fecha, ahí estará presentando ya la parte final de este amor supremo. Final, digo, con el disco de estudio porque ya nos dijo de este regalazo que nos va a dar. Y nada más se lo dije a él porque me hace caras de... ¡Digas por favor! Manitas, manitas en el hombro, así. Gracias, Carla. No, está ahí que ir. Tu público te lo va a agradecer mucho. Te quiero, Carla. Ay, no, igualmente. Me da mucho gusto verte. No, igualmente. Espero que estemos hablando de ese Grammy, ¿no? Prométeme que si lo tienes en la mano, ojalá que logren eso, ojalá que logren ese mensaje de unidad. Y si lo tienes en la mano, platicamos. Y si no, también platicamos de lo que viviste esa noche, ¿te parece? Va. Nos hablamos al día siguiente. Va. Si no estás muy enfiestada. Ay. Así como si fueras muy enfiestada tú. Sí. Si no te duermes después de las 11 de la noche. Ay, ay. Si no te desvelas. Ahora, te marco entonces. Va. Gracias, Carla. No, así. Gracias por estar aquí. Que te vaya muy bien. Carla Morrison, señores y señores.